¿Qué onda amigos de Expresa TV? El día de hoy me encuentro en las calles de nuestra preciosa ciudad para preguntarles cuál es la excusa más tonta que les han dicho para terminar una relación o cuál es la que ustedes han dicho. Así que acompáñenme a ver esto. ¿Cuál ha sido la excusa más tonta, así que tú digas, se pasó de lanza con la que te han terminado? O con la que tú has terminado, ahora sí que aquí, aquí tú puedes contar lo que tú quieras. Pues todavía no me ha terminado ni ni ha dicho nada el niño. Todavía lo quiero. No tengo dignidad. Varios, varios. Ya no me manda mensaje y como que ya no me dio explicación. ¿Cuál fue la excusa más tonta con la que te han terminado o con la que tú has terminado? Aquí se vale también tú. Una que otra mentirilla por ahí. Cuando yo le dije a alguien que me iba a ir a vivir a otro lugar y me lo encontré en la plaza una semana después. Atrapada. Ay, ayuda. ¿Pues a dónde le dijiste que te ibas a ir o qué? Le dije que me iba a ir a Costa Rica. Ándale, no. Mira bien cerquita, hasta aquí luego, luego a la esquina. ¿Y qué te dijo cuando te vea la plaza? Me dijo, pensé que ya no vivías por aquí. Y le dije, vine de visita y me dijo, pero apenas me dijiste que te ibas a ir y que te ibas a quedar allá como por un mes. ¿Cuál es la excusa más tonta que te han dicho para terminar una relación o que tú hayas dicho? También se vale aquí nosotros decir cosas. La más estúpida que se ibas a ir a Estados Unidos y la que yo he hecho es que me importa más mi carrera que tú. ¿Y así se lo dijiste? ¿Así de ovarios? Y bueno amigos, pues ya vimos que desde que se cambiaron de país ya se los encontraron en la fila de las tortillas hasta que se quieren enfocar en sus estudios. Pero bueno, seguiremos saliendo a las calles para seguir buscando este tipo de excusas para ver qué más nos cuenta la gente de nuestra preciosa ciudad. Reporto para Expresa TV, Jessica Mireles.